Evangelio de hoy, domingo 9 de octubre de 2022, primera lectura, lectura del segundo libro de los reyes, capítulo 5, versículos del 14 al 17. En aquellos días, el sirio Nahamán bajó y se bañó en el Jordán siete veces conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio de su lepra. Nahamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando, Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe pues un presente de tu siervo. Pero Eliseo respondió, Vive el Señor ante quien sirvo que no he de aceptar nada. Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó. Nahamán dijo entonces, Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses, más que al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 2. Versículos del 8 al 13. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguantó todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una vez yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar a una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decía, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole las gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve? ¿Dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya llega lo que todos estábamos esperando. La ciudad corazón se viste de gloria. El Ministerio Camino de Esperanza te invita a su gran asamblea de adoración y alabanzas. Este y todos los sábados primero de cada mes, a partir de las dos y treinta de la tarde, en la parroquia San José de la avenida Hermanas Mirabal, en Santiago. Cantos, predicas y oración. Más información, ocho cero nueve siete trece diecisiete cero seis. Ven y busca tu bendición. Te esperamos. Remolineando, 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 yo le alabaré. Remolineando, 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 yo le alabaré. Gracias por ver el video.